Con una cuerda atada al cuello, Chapo llegó un día a un súper de la colonia El Zaguaro, donde ha permanecido casi un mes, gracias a que los empleados lo cuidan y alimentan, en lo que le consiguen un hogar permanente. Cintia Liliana Yañez Burdeño, quien lleva un año trabajando en el avarrey de la avenida de los Yaquis, asegura que Chapo llegó hace cuatro semanas y ahí se quedó. Pues llegó así como que tipo a lo mejor lo tenían amarrado en su casa, traía una cuerda larga aquí y se acercó conmigo a los dulces y yo se la quité. Entonces ya de ahí se quedó ahí, tiré la correa para afuera y se enojó y fue por ella y la metió allá en la esquina. Y ahí dormía con ella como que a la mejor sentía que era algo de su hogar, de su casa, algo. Hasta ahora, el perro conserva la cuerda, misma que guarda en la esquina de la tienda, donde pasa la mayor parte del día echado plácidamente en el aire acondicionado. Según Yañez Burdeño, no hay poder humano que saque a Chapo de la tienda. Sin embargo, reconoció que este no es un espacio ideal para un perro sin dueño, por lo que hay una campaña permanente para ofrecerlo a un hogar responsable. Pues cuando yo llego, él está ahí, está dormido ahí, ya llego y abro la puerta y es el primero que se mete. Es el primero y va y se acuesta. Como que en toda la noche no durmió porque lo despertó el tráfico o algo así. Y se mete y se duerme, ya todo el día está ahí dormido. Sí sale un ratito ahí a cortear las motos, pero pues también ya hay clientes que lo han intentado golpear, porque especialmente a los de las motos se les echa encima. Los trabajadores no se atreven a dejarlo fuera sufriendo un calor de más de 40 grados y aunque ha habido personas interesadas en él, ninguna ha asumido el compromiso de adoptarlo. Los clientes colaboran con croquetas y aunque el perro es malo para comer, de vez en cuando comienza a fisgonear por la tienda y es difícil seguirle el paso.